¿Qué hago? No, no se le cae el pulso. No, Pepi. Me está pasando el espejo. ¿Cuál es la dibujante esa? Que siempre está la estanga colgada. ¿Quién viene el ventilador? No me salgo. Esto de grasa, coño. Sara, ¿por qué dijo coño? Pásame la biquita. ¿Dónde está la biquita? Aquí. Uh, está ojo todo. ¿Por qué va a parar una música? Para, mujer. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!